qué tal sabón de chis gamer yo soy y dracon y estamos en este rincón del gamer y me acompaña en la emisión del rincón del gamer me quedo poder latino cómo estás poder latino voy bien aquí una vez más le gusta quien le guste le cuadre quien le cuadre bueno saludos a todos yo soy poder latino y bueno vamos a darle así es y vamos a hablar del día del tema del día de hoy es pues bueno cómo han ido evolucionando nuestra experiencia de cómo han ido evolucionando los empaques no en esta era digital en la cual pues ya de las compras son digitales pero nosotros venimos de una época arcaica en la cual todo se venía en empaques y citas y vamos a ver qué es lo que opinamos y qué es lo que pasa con estas compras físicas desaparecerán están desapareciendo que pasará admitido poder los ojos ya no serán tuyos serán alquilados en el día de mañana que sucederá con esta industria de los juegos y cómo ha venido esta evolución desde que tenemos los juegos físicos en empaques hasta el día de hoy esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos pues bien mis queridos chicos vamos a hablar de los videojuegos y bueno cómo ha sido su evolución de cómo los comprábamos nosotros y bueno primera presenta obligada este me quiero poder hoy yo voy a hablar porque tengo un poquito más tiempo que tú en esta universidad de los videojuegos y te voy a preguntar si cuáles fueron no me cuentes tu anécdota dime cuáles fueron los primeros juegos que tuviste empaquetados en qué consola en qué generación juegos empaquetados y tengo vagos recuerdos pero sin duda fue la época más digital que fueron por ejemplo los CDs que ya venían por ejemplo con su caja ya más robusta selladitos con su papelito este que se llama celofán su parte hermética porque la verdad es que tengo recuerdos muy vagos de cómo venían los los cartuchos entonces no se debería decirte si sí o si no a lo mejor tengo un recuerdo erróneo pero ya ahorita ya tú lo confirmarás pero creo que esos venían en empaque de cartón si mal no recuerdo pero seguro mi recuerdo sigue que si sin lugar a dudas eran esos ya los formatos digitales los CDs este venían con su caja grandecita como las que siempre conocemos no las de bolsa de bolsa que puse eran piratería las que venían sobrecitos de plástico sino los de caja y esos de venían herméticos que llegábamos a comprarlos por ejemplo en gameplaner no que era la nevian rush exactamente y las ediciones especiales que eran punto y aparte no que venían con las cosas y cajas metálicas y jole es que hay a lo mejor este vamos como en choque porque por ejemplo yo de los de los últimos juegos que compré en el 360 y de hecho el patrón me acompañó a comprarlo en un juego que salió en este año que fue el splinter cell si no mal recuerdo fue el blacklist en una tienda gameplanet en una plaza comercial tenía todavía con su caja de madera todavía venía en caja de madera no venía tú me decías que nada más venía el plástico no el puro cívico en el plástico y pues hoy viene como se hizo el celofán pero yo recuerdo que todavía los cívicos venían en esta cajita cartón hasta ese momento al menos el que yo compré venía así no mal recuerdo de madera ajá de madera no de cartón cartón no sé cuál dice sí 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 pero es que hubo muchos que salieron la gran mayoría por así decirlo se venían en el plástico que yo recuerde pero ya había uno que otra versión que venían con cartón y ya las más pesadas venían con con metal las ediciones especiales pero de cartón no venían todas ciertamente no eran todas porque podría ser podría ser también este no todas posiblemente había juegos más económicos no también dependiendo de la consola no porque es híjole los primeros que salieron así sin cajas de cartón salieron así bien sencillos fueron los de playstation si no me acuerdo porque también aunque eran juegos originales pues eran con juegos muy económicos que era algo que tenía planeado sony para desbancar a nintendo muy bien yo tendría que comentar mi situación y fue muchos años atrás me tocó a ver todavía los juegos de atari en cajitas de cartón con el juego y tenía un unicel esos ojos en la parte de abajo donde estaba el el chip o el circuito para meterlo en la consola tenían unicel no tenían plástico nada lo que protegía ese circuito era un cuadrito un rectángulo de unicel y ven unas cajitas que por cierto las cajas algunas eran muy grandes para el tamaño del cartucho de la cari de los que conocerán y serán de la vieja escuela tendrán atari vamos a dejar mentir que pues los cartuchos de atari eran a comparación de los de nintendo o los de super nintendo eran chiquitos inclusive más o menos eran del tamaño y un poquito más chicos en los de nintendo 64 eran cartuchos pequeños pero eran alargados no es que esa parte se le acuerda y y bombachos eran medio gorditos medio llenitos y los de atari no eran sencillitos como un este híjole es que no de un cassette de grabar de radiografía de aquella época no es un poquito ligeramente más más de eso pero bueno las cajas eran grandes porque las cajas como que era el genérico en aquella época muchos años duró ese tamaño estándar por decirlo así de los no sé si te acordarás de las cajas de vhs o de o de este como eran nuestras cajas los otras las betas de las películas de hs eran hundas más que buenos eran cajas pero eran como que fundas de cartón pero las cajas originales tenían en una caja no sé 25 centímetros ajá eran grandes y era o sea aunque el cassette era más pequeño este las cajas eran de ese tamaño como que te repito era un tamaño estándar para todos no eran cajas grandes para tamaño porque hay que recordar también que no era el mismo tamaño para los vhs que los betas los betas eran un tamaño más chico a comparación de los vhs que aunque los vhs tenían mejor calidad pues repito las cajas eran más este eran del mismo tamaño vaya y pasó lo mismo con juegos de atari y pasó lo mismo técnicamente lo mismo con los juegos de nintendo pero ahí se justifica y recomendó esta situación de los juegos de nintendo porque los cartichos de nintendo eran eran grandes eran bastante grandes todos los reconocerán eran grandes y este veniendo sus cajas que quiero comentar esta parte que estamos en esta en esta situación de nintendo a mí me encantaba mucho tener los juegos originales de nintendo porque venían con un montón de souvenirs no no solamente era el juego que eran bastante buenos los juegos de que mencionarlo este y luego haremos un rincón del gamer de los juegos que nosotros conocemos por los que más nos fascinaron de esa consola no sé si llegaste a probarla mi querido poder latino en la nintendo la nintendo así es había bastante juegos muy buenos y muy difíciles no como los de hoy en día pero bueno entonces hablando de estos títulos me gustó me gustó porque venían en esa caja de cartón obviamente también envuelta en papel este celofán abrías esta caja que después empezaron a poner un holograma porque ya vendían cajas del mismo tamaño pero juegos piratas y adentro venía el cartucho en una funda de plástico no sé si te acuerdas que también decía nintendo negra de color negra tapaba la mitad del cartucho era una fundita negra de plástico que tapaba la mitad del cartucho en la parte donde donde va la tarjeta la tarjeta la lógica así podemos decirlo así y este y aparte de eso venía un montón de folletitos manuales instructivos este algunos venían con calcomanías otros venían con una temática de la historia podría o bien podría ser la historia del juego o el nombre de todos los personajes que salían en el juego no para que tengas una idea o inclusive un manual de que de los de los que se llama el juego no de los comandos exactamente es de los poderes y todo eso entonces estaba chido que envía o todo lo tienes en el menú no tenemos opciones controles y ahí te dice cómo está todo el desmadre o cuando antes no o antes y por cuando también te iba a comentar eso no que también hoy en día pues ya dentro del mismo juego la misma temática del juego vas aprendiendo todo eso no te van enseñando no inicias la historia dicen este con nada haces tal cosa con veas esta cosa y conforme vas avanzando te van diciendo como este es como el tutorial no así te llaman hoy en día pero en aquella época así se aprendes a jugar si te dabas un vistazo hubiera de dos o si tienes un juego original de ellas el manual y te venían todos los movimientos o segunda a la vieja usanza no cuando comprabas tu juego pirata pues te metías al juego y como ibas a estar jugando y vas aprendo que por ejemplo por cierto y yo acabo de descubrir bastantes años después y si muchos no van a criticar por no ser a lo mejor tan tan buscarle tanto el juego de punch out voy a comentar esa lengua está este juego lo jugué en aquella época de nintendo que era un juego bastante bueno de dos botones golpe a y b que era golpe izquierdo y golpe de este derecho pero dependiendo la palanca de donde apuntarás hacia arriba pues golpeaba la cara y hacia la palanca hacia abajo apuntaba en el estómago no este hacia hacia la izquierda hacia como un tipo gancho o sea la derecha otro tipo de gancho pero eran electorios no y bueno yo no sabía que luego les pegabas a los enemigos que hay unas estrellitas nunca supe para que eran esas estrellitas sabía siempre supe que había golpes especiales porque decías wey si los enemigos tienen este súper golpes especiales debería de tener yo también uno y yo siempre apretaba los dos botones al mismo tiempo para intentar sacar el poder o hacer comandos no la palanca hacia arriba y los botones hacia abajo y así varias formas y nunca me salió y curiosamente me di cuenta que el botón y siempre pensé entre comillas que siempre pensamos y me vas a dar la razón que muchos de aquí comenten en la caja de comentarios que el botón de estar normalmente para que era en el nintendo pausa pausa pues no en este juego era para hacer el el golpe especial el golpe especial y así de wey no manches tantos apenas hasta apenas en esta década me enteré de esta situación entonces por qué porque yo no tuve el juego original a lo mejor en el manual en el activo de los que tuvieron este juego original este enteraron de eso pero yo como no lo tuve sufrí bastante este juego inclusive nunca lo termine y es lo que estoy en en esa es en entonces se fue mi por eso esa opción solamente se activaba cuando salían las las estrellitas aparecieron las estrellitas y era para pausar no es que para pausar era select de hecho creo que ni se pausaba el juego pero creo que no se podía pausar el juego había juegos de nintendo que no se podían pasar no todo el juego se pausaba y eso también sí sí recuerdo que nosotros en el pausa así es entonces eso me pasó con point out y bueno que se reconozca venían como una fundita hoy en día los hoy en día no porque todos este streaming hace poco tiempo las memory sticks las sds que clavamos a nuestro celular o clavamos porque ya ni yo ocupo en mi celular este venían en luego en un estufito de plástico las mencionadas microsandics no dale vienen con su convertidor y su mini sd entonces ahí lo guardabas en un estufito así de plástico así es un estuche similar para que sea una idea según me recuerdo marca que los cartuchos de game boy venían en su pinche cajota eran las madres potas igual tipo celular este en su caja de cartón y dentro de la caja de cartón quitabas ahí todo el desmadre y igual como tú decías libritos y mamás así y el cartucho como tal venía metido en una estuche así de plástico y ya lo sacabas y ya lo metías a tu pinche game boy terminas de jugar y lo metías en tu plastiquito que era así como un pues sí era una fundita un protector pero ese no nada más era en la parte de abajo como los cartuchos anteriores sino los grandotes de nintendo super nintendo sino este para las estas mamadas porque eran unas mamaditas así los los de game boy y y si me acuerdo también hablando de piratería esa también me surgió la duda desde hace tiempo y te voy a preguntar y se me ha pasado te acuerdas el famosísimo family así es que ahora sí que la mayoría de los judíos lo tenían porque pues era económico era pirata esa madre así es es correcto no era nintendo pues se llamaba family no era como las mamás que venden ahí bien baratas tiene un chingo de juegos este también es pirata no sé lo que yo también me era era la versión pirata del nintendo del nintendo y de hecho venían con los cartuchos a la mitad no era el madrazote comprar el obviamente la vertidor hace un convertido para poderlo meter en la nintendo si es que tenías la nintendo original obviamente este la calidad te dabas cuenta en la calidad de plástico de la consola del family inclusive de los cartuchos a comparación de la cara inclusive hasta de los controles que la calidad de los controles del plástico tanto de los cartuchos de nintendo originales como de la misma consola así sería una diferencia misma por eso este es el momento de la pirata y bueno a mí me gustaba estos manuales no sé si llegaste a ver los manuales de los de nintendo o en este caso pues tú llegaste a ver los de en boy y también los de nintendo así curioseando sí sí recuerdo algunos que venían ahí la quizá como que una especie de historia de lo del mismo videojuego obviamente recuerdo que venían ahí plasmado gráfica era como un instructivo prácticamente o sea tan tan pronto como suena hoy en día no porque bien dices que los juegos hoy te metes y al momento de iniciarlo te va llevando de la mano para qué sirve cada puto botón en esa época pues no tenías no tenías un tutorial no existían un tutorial así que el juego salvo te empezabas el juego y era romper madres no había más entonces para que tú te dieras una idea antes de meter el pinche cartucho y a ver qué pedo tenías que aventarte ese manual y te sí recuerdo y de echarle el ojo a uno que otro por curioso porque me valía tres hectáreas pero sí recuerdo que ustedes este tú y el otro si lo los llegaban los tendían mucho revisarlos más tú porque pues ya sabes no para variar el otro te preguntaba y oye cómo se hace esto a ver y ahí te pone hasta un chingo hace así se hace asado y pero si recuerdos así como que me cada vez en la chinga yo también me metía medio a ver pero no para ejecutar sino simplemente por mera mera curiosidad morrito pues me acuerdo que nada más lo único que era jugar pero pues ya me valía tres hectáreas todo eso que te que le estás dando a un punto muy importante no eso sí me ha dado que a lo mejor por eso tengo esa mala maña hoy en día de que yo no me meto los me molestan los menús tan excesivos tan exagerados para mí desde el punto de vista de los videojuegos de hoy en día antes yo llegaba y si me encantaba a mí siempre me ha encantado desempacar cosas no es siempre que llega algo nuevo y si puedo le hago un unboxing este de hecho iba a ser un unboxing a mi nuevo celular pero pues ya no lo pude hacer es algo guardas más no es que este celular me gustó este no sé si te lo presumido pero si que luego lo hablamos porque tiene el marco de aluminio eso es bastante y es que en otras cosillas por ahí no es lo mismo pues más que bueno era bueno hablar por ejemplo también de recuerdos de celulares que también pasamos hemos pasado por un puntero pero bueno este y a mí me gustaba mucho eso revisar los manuales y a veces yo decía pues si juegale y era lo que hacía el mayor agarraba el juego pum lo ponía y se ponía a jugar y valiéndole gorro todo no no yo si era más curiosito no yo empezaba a revisar mira se puede ser esto mira como salieron los personajes o historietas ya entendí yo más el juego no y él no o sea yo le preguntaba y esto güey no pues no sé y esto güey no pues no se hace güey siempre sé cómo es esto no es y cómo se hace esto güey aquí como pues aquí dice que puedes hacer este salto doble pretendo de doble área y cosillas así entonces siempre me gustó esto no revisarlos incluso hasta guardar los unos manuales me encantó bastante entonces esa historia de aquella época desde estos manuales fue bastante bonita para mí las tengo un buen recuerdo acuerdas un juego original que tuvimos que bueno a lo mejor no te acuerdas bastante que siempre lo hemos mencionado esta anécdota de nos haitió bastante porque salieron las arcades estaba de moda el este fighter 2 que era el que estaba en un boom en todos lados y este nosotros le pedimos a los reyes magos nos trajeran este juego para el nintendo era imposible obviamente este gráficamente que fíjate que eso sí no lo tuvo nintendo y lo tuvo la familia cagadamente creo que si lo llegaste a ver salió un juego de ser fighter 2 para el family way pirata y se veía no sé si estaba pitero el juego pero no para la para la familia y decías güey con esto se le prestaba doble porque si es y le daba un toque al al arcade pero bueno y pues y jugando nada más juntos no la tarde la familia tenía cuatro botones este y bueno regresando al este street fighter que les comentó se llamaba street fighter 2010-2040 ahí lo verán en la miniatura este juego de street fighter que salió para para el mes pues no era el street fighter que pensábamos otro ser el juego futurista de un policía que iba entre planetas y no sé qué y el juego me decepcionó pero agarré todas las las colcomanías el manual y todo eso me gustaron tanto que los empecé a recortar y los pegaba por todos lados no sé si te acuerdas eso que nos dice un pegadero de a lo mejor no creo que tú ya estabas morrido tú es que también era la época donde hasta recuerdas que los los pegatines bueno las estampitas salían por todos lados pero comprabas unas papas compras unas galletas y te salían estampitas de x o y o sea lo que estuviera de moda en los juguetes también en todo en todo salía estampitas o sea entonces obviamente nuestra juventud fue enfocada a pegar un chingo de chingaderas entonces a mí también me dedicaba a pagar posible que no pegabas más bien no así es y fíjate hoy en día he tenido calcomanías por ejemplo todavía tengo el recuerdo de cuando se compró uno de los years creo que fue el 3 el original y yo me robé rogando 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 me robé la calcomanía del del de un cartucho por ahí la de las que comenas de years la pegué un carro si le llegaste a ver por ahí y te tengo ahí traídos guardadas y imagínate desde qué época las tengo guardadas y te voy a las que quiero saber en qué lugar pegarlas y quiero pegarles en un lugar así que yo aquí pero sí me gustan muchas que comentas eso de que te ponías a leer el manual instructivo pero también eras de las personas de cuando agarrabas ya el control te metías a explorar todo y le movías aquí le movías allá y todo así como que ya o ya queremos jugar y tú espérate que te movías tenías que meterte a todo explorar todo el maldito menú para pasar para ahora es que para conocerlos a verlos no sé beneficios ventajas que hay o que no hay y ya hasta después ya te ponías la historia ahora sí vamos a jugar eso sí también este lo lo recuerdo perfectamente bueno hasta la fecha hoy en día pues yo también como que rara la vez tengo esa maña de explorar todo no sé como que ya no más quiero jugar pero es porque ya la mayor de configuración de juego es el mismo te va llevando desde que lo inicia este desde que la pantalla el brillo y todo eso pero ya cosas adicionales que ya los tienes que meter uno es que eso es lo que me dice y fíjate que tengo ese choque como le podemos decir choque generacional de que por ejemplo ya me pasó en los dos o tres juegos últimamente acabo de terminar hacer streaming de god of war y en el juego este y me aventé la historia yo me aventé de directo la historia de que no voy a hacer menciones secundarias la historia para mejorar el aumento al 100 y don conforme voy jugando la historia me dijo un cuate este no no gaste ahorita este junta todo lo que tengas para que más adelante compres lo más chino no porque estaban me choca que hoy en día manejen las armas por común poco común este hasta llegar a las legendarias unas doradas de los colores ya saben verde morado y así me reparte a que no tengan que activar para algo más siempre lo mismo entonces pues ya sabes las doradas los que están jugando el juego de god of war nuevo es eso entonces entonces yo nada más mejoré hasta las azules ya no llegué a las moradas y hasta pero escribieron en particular y dije con ese no voy se me dificultó tanto el juego y lo pueden ver en el streaming que está me enojo por hay momentos en que me aventó media hora venciendo a un enemigo una valquiria o a un jefe que me queda así de por qué me cuesta tanto trabajo porque está dentro abajo y mi sentido común era después es que tengo que mejorar mi vida así como estoy no lo voy a mejorar entonces dije ok ahorita no voy a seguir avanzando la historia y ya al final regresó por ti ese fue el consejo mal consejo que me dieron porque al final de cuentas y malo también el juego porque este aunque me dijeron que me van contando la historia si se me van contando la historia pero la historia del juego no la historia de por ejemplo cómo mejorar armas que es lo más potente y está como que el juego medio equilibrado no sea no puedes ponerte todo a full de golpe y le llaman ahí único es un ataque especial como cabronas este que este igual ponerte defensa y habilidades no o sea no todo tiene que ser como que más o menos equilibrado no entonces no me gustó esa situación porque ni puedes mejorar al sin ciertas cosas y te deja mejorar otras cosas tiene que ser como equilibrado y entonces al final ya termina el juego me faltó eso también es como un tipo más o menos mundo abierto y ya cuando regresé a vencer a los demás jefes al al mundo me faltó que era el de los volcanes fencing hay algo así con p y hacer unas hordas y la y la campa y el otro de la de la niebla ya había terminado el juego o sea ya terminé la historia del juego me quedaron esos mundos por visitar entonces eso fue me decepcionó completamente porque me quedé así de güey a mí me dije sabía yo que había dado esos dos mundos y yo pensé que la historia de algún momento me iba a llevar a esos mundos para poder mejorar mis armas porque en esos mundos mejora pues mejorar tus armas al poder decirlo a full y no sucedió así entonces sí me molestó eso porque me faltó como que esa introducción de decir a ver así está la historia del juego tú puedes ir ahí pero en la historia está está en esta ruta no pero para llegar a para llegar a mejorar y vencer a esos enemigos si es necesario obligado ir a estos dos mundos no que no está no estás obligado pero si quieres pensarlo más fácilmente pues tienes que ir y eso no te lo dice el juego entonces cómo te explicas que acaba el juego sin las mejoras a full y ya después voy a estos mundos y me quedo así no güey ya o sea llegó un momento en que dije ya no ya no lo voy a seguir no me faltó como no sé yo te puedo decir como el 30 por ciento de exploración de todo el mundo deben ser enemigos cuando dije no ya ya vieron que terminar la historia y acabé el juego se me hace estúpido eso no de que te dejan esa libertad cuando el juego de en sí mismo esa es mi crítica si vas a hacer un juego con eso tienes que llevar a ser obligado a que el jugador vaya a esos mundos para poder tener esas mejoras no sé qué opinas pero bueno eso es en cuestión de esas guías que están a comparación de antes que están digitales y te hacen explorar todo a lo tonto no en el resident 4 estaba haciendo memoria según yo 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 fue el primer juego que yo jugué con esa temática de ir mejorando ahí mejorabas tus armas podías comprar municiones etcétera 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 pero sí al momento que llegaba con este cabrón no recuerdo cómo se llamaba welcome no hay que vendía armas a mercado negro este güey bueno no no te decía él pero si en el menú te dice como que recomendación esto recomendación el otro y si no lo hacías si recuerdo que ibas a lo mejor se vio porque si logré pasar ciertos este creo que eran episodios pues ya ya se manejaba por episodios o algo así este y te costaba trabajo o sea ya le trabajabas ya sea que puta te tenías que sacrificar un putero de balas porque tenías que gastabas de más más bien porque tenías a lo mejor que mejorar la potencia de tiro etcétera 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 gastabas o de más balas o este o simplemente no necesitas ni madres no entonces bien o mal como que dices no güey o sea si necesito mejorarlo porque que más adelante van a salir pues así ya me salieron ahorita que se espera que me salgan más entonces no tengo tanta puta bala mejor este voy a empezar lo mejor pero si ahí mismo te llevaba desde la mano diciéndote recomendación mejora esto no te alcanzaba la lana porque lo mejor no terminamos gastando otras mamadas ya mejorabas un poquito y ya ya podías como que pasarlo pero ya sabías que para la siguiente tenías que ir a mejorar es a diferencia de hoy en día que no te dice absolutamente nada no sale ya desbloqueas esto puedes mejorarlo pero y cuál es algo no voy a mejorarlo me está pasando con el batman este cosa marca night que dicen hay es lo que hace esta mejora y bebé voy a tratar de comprarlo hoy me meto y pues no para mejorar lo que acabo de desbloquear que está hasta acá tengo que desbloquear como tres putazos y me cuesta un putero pero así como que genial no pero pero por ejemplo a lo mejor te está faltando algo seguramente al que night fíjate yo lo jugué yo lo acabé y buen juego o sea habrá puntos de vista a lo mejor a ti no te gusta a lo mejor te está faltando algo ahí yo no vi tutoriales no vi guías de nada pero el mismo juego si te va llevando de la mano hay situaciones en las que es como si esto necesitas mejoras para cumplir este ciertas misiones no como el pegamento este que explotan con unos tipos de 4 y cosillas así no o el gancho igual con el batimóvil pero el mismo juego la misma historia del juego que hace que hagas esas mejoras o sea no no son como que opcionales no son a huevo o sea eso es lo chido de batman me explicó y vas a decir ok se las meten a huevos hay lugares por ejemplo si es que mejora el batimóvil tienes que ir aquí para mejorar esto sí o sí esa orilla exactamente mejorando al batman como tal en sus armas o habilidades y el traje no tanto te obliga o sea ya te dice está desbloqueado tienes que comprarlo pero si está carito y no hay eso que no ha gastado mucho pero sabes pero a lo mejor me está faltando algo porque si realmente no lo exploró al 100% las misiones que me dijiste en privado son las misiones que te digo que este que te un montón de enemigos con sus tanques y todo eso que tienes que entrar que hay unas barreras hay que meterse te acuerdas que son misiones este nada más como o como tipo hordas invades están los tanques tienes que atacar a todos los enemigos matarlos a todos esas zonas que te dan más dinero esas zonas que tienes que hacer para comprar esas mejoras pero bueno vamos a quedarnos aquí me quedo poder y hablamos sobre lo de los empaques de nintendo vamos a seguir haciendo un poquito porque me gusta también hablar de los de super nintendo y más acá y vamos a poner aquí porque llevamos casi media hora te parece dale vamos a la despedida chicos pues bien esta fue la primera parte del rincón del gamer y pues gracias poder y nos vemos en la siguiente parte te parece perfecto pues aquí nos vemos una vez más y pues ya saben ya saben lo que tienen que hacer y tal lo que todo lo que nos diga aquí y dracón para poder estar al tanto de todos nuestros vídeos y pues bueno ahora sí que si no te gustó pues simple simple y sencillamente cállase el hocico y aquí está sus cremitas para que no extrañen gracias pues ya saben recuerden suscribirse a darle like activar la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar y yo me despido soy dracón nos vemos a la próxima felices bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices fuegos